Bueno, pero ¿me entiende cómo es el procedimiento? No lo puedo ya pasar. Usted mandé a un sobrino, a un nieto, a un... alguien puede venir por usted, pero usted no puede venir. Porque usted es grande, no puede. El gobierno la está cuidando usted. Mire, lléguese el... Ya sé que yo... Nosotros sabemos lo que usted... Pero usted es mayor, entiéndame, no puede ingresar al centro. El decreto provincial... El señor Icon... ¿Entienden? No puede ingresar. No puede ingresar. No puede ingresar.